Estamos viendo torpemente a una clase política que balbucea, que se pisa el cordón de los zapatos mientras camina en busca de un acuerdo. ¿Por qué están buscando el acuerdo? Primero, un motivo muy importante, sobre todo en Cristina Kirchner, el temor por lo que pasó con el atentado. Los que viven en la intimidad de la vicepresidenta dicen que aquel fin de semana posterior, a ese jueves a la noche del atentado, se la veía como entusiasmada porque el atentado la reponía en el centro de la escena. Hasta que llegó el domingo a la tarde, cayó la ficha, se dio cuenta de que estuvo al borde de la muerte y aparentemente entró en un estado de desazón que no le veían desde la muerte de Néstor Kirchner. Hay un interés tanto en Cristina Kirchner como en Macri de ensayar algún tipo de entendimiento a temas esenciales. Lo cierto es que tanto a Cristina Kirchner como a Macri les sirve para llegar al poder el enfrentamiento con el otro, pero muy probablemente ambos se dan cuenta de que si llegan se les resultaría un país ingobernable. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí.